Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jesús de Márquez y en amor para dar mi testimonio de que ya he aprobado mi examen de ciudadanía. Estuve viniendo a prepararme aquí en la Hermandad Mexicana Nacional y pues recibí muy buena atención, muy buena maestra para instruirme y hacer mi examen con seis preguntas de diez que hace la oficial y pues me fue muy bien. Gracias a Dios. Gracias.